... ...se adjudica el proyecto de reforma de la Plaza de Toros a la UTE compuesta por SACIR y Río Vena. El equipo de gobierno de Burgos defiende la necesidad de esta actuación y ha valorado la polivalencia del proyecto. Todavía en Burgos no tenemos una instalación que albergue cubierta a más de 2.500 personas, que es el máximo recinto que tenemos, y eso nos priva de un potencial de actividades de tipo cultural, de tipo deportivo, de tipo de ocio. Buenas tardes, es jueves 4 de septiembre, seguimos muy atentos a todo lo que está sucediendo en el XVII Congreso Internacional de Prehistoria y Protohistoria de Burgos. En 2015 se conocerá la composición del ADN completo de los homínidos de la Sierra de los Huesos. Un equipo, liderado por el Instituto Alemán Max Planck, analiza los fósiles de los homínidos de hace 400.000 años. Hoy en día están trabajando sobre fósiles de la cima de los huesos para obtener ADN nuclear y resolver las cuestiones planteadas por el anterior artículo. La tribu Masai construirá en noviembre dos museos y un geoparque, emulando al Museo de la Evolución Humana de Burgos y a los yacimientos de Atapuerca. En los poblados de Oldubai, en Tanzania, se conservan restos con más de 3 millones y medio de años de antigüedad. Las calles de Burgos se llenarán de arte del 19 al 21 de septiembre. En Clave de Calle ofrecerá espectáculos llegados de distintos rincones de España y Europa. Será la decimoquinta edición de este evento. Y en deportes, un poco de todo, pero la noticia del día es el anuncio del atleta ribereño Juan Carlos Higuero. Dejará de correr los 1.500 metros y pasará a centrarse en la distancia de los 3.000. El ribereño ya se proclamó subcampeón de Europa de esta prueba y ha tomado esta decisión tras su retorno a las pistas tras una lesión. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del proyecto de reforma de la Plaza de Toros a la Unión Temporal de Empresas, compuesta por Sacir y Río Vena. El portavoz del equipo de gobierno ha defendido la necesidad de esta actuación y ha valorado la polivalencia del proyecto. Los criterios de austeridad y eficiencia han presidido la adjudicación de la reforma de la Plaza de Toros, según el equipo de gobierno. Consideran que era necesario acometer el proyecto dado el estado del cosotaurino. Está basado en los estudios técnicos que acreditan la necesariedad ineludible de intervenir, porque de otro modo la vida útil de la plaza estaba acabada. Los criterios de eficiencia por el hecho de que de las posibles soluciones, perdón, el criterio de austeridad, porque de las posibles soluciones, esta es la más económica de todas ellas. Aunque todavía no se ha confirmado, las obras podrían comenzar a finales de este mes y está previsto que el recinto esté listo para las próximas fiestas de Burgos. El resultado, una infraestructura polivalente que abre la puerta a la celebración de eventos que hasta ahora no ha podido acoger Burgos. Todavía en Burgos no tenemos una instalación que albergue cubierta a más de 2.500 personas, que es el máximo recinto que tenemos. Y eso nos priva de un potencial de actividades de tipo cultural, de tipo deportivo, de tipo de ocio, de tipo ferial, que evidentemente hace que esos espectáculos, esos eventos, esas actividades vayan a otros lugares de nuestro entorno. El equipo del gobierno ha defendido la transparencia de un proceso de adjudicación en el que, según afirma, se han seguido criterios técnicos y jurídicos. Y la nueva oficina de atención al contribuyente abrirá sus puertas el 22 de septiembre. Plantea mejoras en la gestión de todo aquello que esté vinculado a los impuestos y tasas municipales y a la relación de los ciudadanos con el ayuntamiento. La localización física de la oficina será la planta baja del consistorio. En estos momentos, los empleados están recibiendo cursos de formación para adaptarse al nuevo sistema. Lo que sí que pido es un poco de comprensión al contribuyente, lo que es al ciudadano. Será una semana complicada, como será la siguiente en la puesta en funcionamiento. Ya saben que arrancamos el día 22 de septiembre. Quiero decir que también, independientemente de esa paciencia que pido sobre todo a los contribuyentes, van a notar la mejora desde el inicio de la actividad. Quiero reiterar lo que es el plan de pagos, el plan de pagos que a partir del 22 de septiembre estamos abiertos a las modificaciones que haya que hacer a ese plan de pagos hasta el 1 de diciembre. Más temas. El Comité de Empresa de Equipos Termometálicos, CTM, rechaza cobrar 22 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades. Es la propuesta que ha ofrecido a los 44 afectados por la liquidación de la empresa, la Sociedad Estatal de Participantes Industriales, la SEPI. El Comité de Empresa plantea 44 días por año trabajado sin tope de mensualidades y un convenio especial para los trabajadores mayores de 55 años para cubrir su jubilación hasta los 65. Otra reclamación es la recolocación de todo el personal de edad inferior a los 55 años. Es probable que en 2015 se conozca la composición del ADN completo de los homínidos de la cima de los huesos. Un equipo liderado por el Instituto Alemán Max Planck analiza los fósiles de los homínidos de hace 400.000 años. Buscar respuestas a las múltiples preguntas que planteó el análisis del ADN mitocondrial, el que se transmite solo por vía materna, es el objetivo que ha impulsado al equipo del Instituto Alemán a continuar adelante para encontrar la solución al enigma evolutivo planteado hace 400.000 años. Esto puede plantear o bien que los homínidos de la cima de los huesos son tanto los ancestros de los neandertales como de los denisovanos o que este ADN mitocondrial llegue a ellos a través de la mezcla de emparejamiento con otras poblaciones. Buscan ahora conseguir ADN nuclear. Esto es la cadena completa, mucho más difícil de extraer, pero que puede aportar una imagen global de los habitantes de la cima de los huesos, una información que puede cambiar definitivamente el actual mapa de nuestra evolución. Es directamente el ancestro de los neandertales, es un ancestro más primitivo y que considera que lo que están analizando ahora va a resolver esta cuestión. Otra cuestión es cómo se realizan las clasificaciones, que él no es experto en esto y que evidentemente él es experto en genética y que no puede entrar a fondo en este debate. El trabajo se está realizando con 10 fósiles, entre los que se encuentra un fémur y un diente y podría estar listo dentro de un año. La ponencia El origen de la condición compleja del ser humano en Sudáfrica es el plato fuerte del día de hoy en la WISPP, una conferencia que se realizará esta tarde a las siete y media en el Salón de Actos del Hospital del Rey. Lynn Watley, profesora de una prestigiosa universidad de Johannesburgo, lleva más de 10 años estudiando el comportamiento del paleolítico medio en Sudáfrica. Esta mañana ha dado las claves sobre cómo cazaban y tallaban nuestros antecesores, hace ya 120.000 años. Es una tecnología muy simple, pero revela una cognición muy compleja en el paleolítico medio de Sudáfrica porque los humanos para hacer estas acciones tuvieron que planificar, tuvieron que avanzarse a las acciones a realizar planificándolas. Y el poblado Masai en Tanzania construirá espacios museísticos y un parque arqueológico emulando a los yacimientos de Atapuerca y el Museo de la Evolución Humana. Esa zona de África, rica en restos arqueológicos, se encuentra dentro de la red de territorios de yacimientos. La tribu Masai es una de las más conocidas de África y en su territorio se esconden fósiles de gran riqueza arqueológica. Por esta razón, en noviembre se construirá un museo con forma de pie en Laetoli. La idea es crear un museo como el de la evolución humana en Laetoli. Allí se conserva la evidencia más antigua de bipedismo en el ser humano con restos de hace tres millones y medio de años. El proyecto se completará con otro museo en Oldubai y un geoparque. Los pobladores de ese territorio no dieron importancia a esos fósiles hasta que supieron la gran riqueza arqueológica que poseían. Antes de que la familia Liki descubriera la importancia que tenían esos restos en los años 60, la tribu Masai siempre los había visto allí. Pero desconocíamos la importancia que tenían y probablemente se destruyó alguna pieza. Oldubai en Tanzania forma parte de la red de territorios con yacimientos. Yacimientos del mismo calado de Atapuerca en otros continentes, como es Monteverde en Chile, Oldubai en África en Tanzania, o Yonchon en Corea del Sur, pues nos hemos unido y compartimos de alguna manera experiencias, mandamos estudiantes de un lado a otro, hacemos cursos de formación. El viernes a las 8 y cuarto de la tarde el Museo de la Evolución Humana ofrecerá una conferencia para que el público conozca un poco más de cerca la forma de vida en los poblados Masai. Esas construcciones tendrán lugar en Tanzania y en la sierra de Atapuerca. También habrá novedades. Allí se ubicará en dos o tres años un parque etnográfico sobre las tribus indígenas africanas que siguen viviendo como en el neolítico. Estamos empezando ahora el proyecto, un poco la redacción, pero bueno, todo pinta muy bien. Diputación nos ha dado el apoyo, el gobierno de Tanzania, que está aquí el representante, también va a apoyarlo. Entonces esperamos que en dos años o así, o tres, pudiera ser una realidad. Los títeres, el circo, la danza y el teatro llenarán de arte las calles de Burgos del 19 al 21 de septiembre. Espectáculos llegados de distintos rincones de España y Europa regresan en esta decimoquinta edición, invitándonos en clave de calle a participar en originales representaciones de las más variados géneros. El Festival en Clave de Calle celebra su decimoquinto aniversario y acerca a la ciudad de Burgos. Los espectáculos de 19 compañías y más de 100 representaciones, seis compañías francesas, una británica y otra chilena, dan el toque internacional a un festival en el que también participan cuatro compañías burgalesas. Teatro entre Escombros, Debla Danza, Cali Canto Teatro y Herrabundo Pelele. La necesidad que tenemos de difundir el Festival en Clave de Calle fuera de Burgos. Este año, quizá con la colocación de MUPIS en tres ciudades fuera de Burgos, concretamente tenemos cerrado ya León y Madrid, donde habrá carteles de grandes dimensiones anunciando el enclave de calle para que puedan visitarnos otros ciudadanos. Un festival que ha aumentado su presupuesto en esta decimoquinta edición. ¿Qué hemos querido este año? Pues bueno, hacer un pequeño esfuerzo. El presupuesto son 97.700 euros. El año pasado superaban los 85.000 por poco, en total son 17.000 euros más en esta ocasión, que yo creo que la ocasión lo merece. Estos 15 años han sido muy importantes en cuanto a la propuesta artística que ha tenido el Festival en Clave de Calle. El Parque del Parrán, la Plaza de la Libertad, el Paseo Marceliano Santa María, la Plaza Mayor y el Monasterio de San Juan serán los enclaves para disfrutar de estos espectáculos en la calle. Un pasadizo de madera comunicaba el claustro con el antiguo Palacio Arzobispal, una ubicación que enfrentó al Cabildón y al Obispo durante décadas y donde corrió la sangre, el Póntido. Lo conocemos en el último capítulo de la Catedral Desconocida. Duró poco más de un siglo, pero el pontido llegó a focalizar la atención de los burgaleses. Son muchos los testigos que aluden a la presencia de un pontido de madera revocado con yeso, con unos pequeños vanos, que conecta el antiguo Palacio Episcopal, que se quedaba un poco pequeñito, con la sobreclaustra. No era más que un pasadizo sobre la escalinata del Sarmental en tiempos de Luis de Acuña. Una estructura de madera que conectaba el antiguo Palacio Episcopal con la sobreclaustra, que así lo llaman los documentos, es decir, con un tercer cuerpo claustral que existía en la catedral. Conectaba, pues de alguna forma, esas dos formas de vida. Palacio Episcopal con unas dependencias que compartía el Cabildo con el prelado, con el Obispo de Turno. Esta comunicación derivó en un conflicto entre estancias derruidas a principios del siglo XX. Lo que hace el Obispo es, se adjudica algunas de las habitaciones que hay en la sobreclaustra y para pasar a ellas, levanta un puente, un puente que incomoda, incomoda al Cabildo. ¿Por qué? Ellos entienden que de alguna forma están pisoteando de esta manera o está pisoteando de esta manera el Obispo sus derechos. Por lo tanto, debajo, o tras la tosca apariencia de un puente de madera, lo que existe es un claro problema jurisdiccional. ¿Quién puede más? ¿El Cabildo o el Obispo? Un problema jurisdiccional que fue más allá de la argumentación. Fue testigo de cómo hubo delito de sangre dentro de ese puente porque había que cerrarlo, porque incluso unos estaban a favor, otros en contra. Ahí sacaron dagas y ahí partieron caritas, todo lo que quisieron. E incluso desde la calle hubo más de centenares de personas, dicen así los documentos, que estaban expectantes a ver lo que ocurría con esa estructura, si la tiramos o no. Unos se posicionaban del lado del Cabildo y otros se posicionaban del lado del Obispo. El conflicto traspasó las fronteras locales y el rey, en persona, tuvo que tomar partido. Tuvo Fernando a ver del lado de Quintepones, le decía el Obispo Rodríguez de Fonseca. Y él se ponía del lado del Obispo Rodríguez de Fonseca. De hecho, decidió Fernando el Católico que había que reconstruir el pontido y que mi compañero y amiguete, Rodríguez de Fonseca, pueda disfrutar otra vez de él. Tras la convulsa etapa de Juan Rodríguez de Fonseca, el pontido agonizó esperando su al menos cuarta y definitiva desaparición. También es cierto que en los últimos años ya era una mera estructura de madera tapiada por un lado por parte del Obispo, tapiada por otro por parte del Cabildo y en este sentido ya no existía vida interior, no conectaba esas dos formas de vida. A finales del siglo XVI se derribó bajo el arzobispado de Cristóbal Vela. Así se cerró este capítulo del aseo burgalesa. Tras ocho años de mandato, el alcalde de Lerma, José María Barrasa, anunciaba ayer en la 8 Magazine que no se presentará a los próximos comienzos municipales. Barrasa asegura estar orgulloso de su gestión y considera que a lo largo de sus dos legislaturas ha realizado un gran trabajo. Dice que la economía del ayuntamiento está saneada y asegura que el consistorio de Lerma se encuentra al día en el pago de facturas. El alcalde de Lerma cree que en la corporación municipal hay gente muy válida que puede hacerse cargo de la alcaldía a partir de mayo de 2015. El hecho de seguir sería perjudiciar para el pueblo porque llega un momento de que esas ambiciones que tenía, esos proyectos que tenía, que ya los se ejecuta, pues se necesita nueva, ¿sabias? Gente con otro estilo, que siga teniendo los números bien hechos y con otras ideas distintas. Y el Congreso de los Diputados debatirá el martes la enésima solicitud para que el enclave de Treviño se incluya en territorio a la vez. El Parlamento Vasco aprobaba en febrero una iniciativa legislativa para que la petición llegara a la Cámara Baja con los votos de PNV, E. H. Bildu y Partido Socialista de Euskádiz que respaldaban así una propuesta de los ayuntamientos de Condado de Treviño y la Puebla de Arganzón. UPyde y PP defendían la integración del enclave pero rechazaron la fórmula así que se abstuvieron en la Cámara Vasca. Su abstención fue entonces muy cuestionada por el PP de Castilla y León. Los solicitantes piden ahora que la integración se produzca a través del Congreso. Burgos ha mejorado sus cifras de turismo rural en relación al año pasado cuando no se consiguió superar el 10% de ocupación por estas fechas. A pesar que los resultados han mejorado, el presidente de la Asociación de Turismo Rural de Burgos considera que la demanda ha sido ridícula. Recuerda que nuestra provincia cuenta con 400 alojamientos rurales. La subida de impuestos, los alojamientos ilegales, la falta de promoción son algunos de los principales problemas que frenan el crecimiento del turismo rural. El presidente de Turalburg, Francisco Arnanzán, asegura que las instituciones tienen planes para fomentar y reactivar las cifras del turismo, pero las medidas son insuficientes. Ahora mismo hay, creo que dos líneas abiertas de ayudas al turismo rural y, bueno, están en general bastante bien, pero vemos que, bueno, pues el dinero que se ha destinado para estas ayudas es un poco escaso y vemos que no va a llegar posiblemente para muchos alojamientos. Desde Turalburg se ha elaborado un plan de trabajo para impulsar el turismo rural en los próximos dos años, plan con el que se intentará poner al turismo burgales en el lugar que le corresponde. Aparte de trabajar a nivel interno en la captación de socios, lo que vamos a intentar es, sobre todo, promocionar más a los alojamientos asociados. No solamente promocionar, sino ayudarles además a una comercialización más profesional y, por lo tanto, que repercuta en mayores reservas para nuestros socios. La internacionalización de la oferta turística de la provincia y conseguir que las estancias de los visitantes sean de larga duración son los principales retos a lograr. Comenzamos los deportes con atletismo porque Juan Carlos Higuero ha anunciado que dejará de correr los 1.500 metros y pasará a centrarse en la distancia de 3.000 metros. El ribereño ya se proclamó subcampeón de Europa de esta prueba en la localidad sueca de Gothenburg en 2013 y ha tomado esta decisión tras su retorno a las pistas después de un largo periodo de tiempo apartado de las mismas por una lesión. El León de Aranda lleva dos meses entrenando con el objetivo de llegar a punto al próximo europeo que se celebrará en Praga en marzo del año que viene. Y continuamos con fútbol porque el Burgos Club de Fútbol sigue ejercitándose de cara a la salida del fin de semana al estadio Carlos Tartiere de Oviedo. El Burgos sigue preparando la visita al campo del Real Oviedo. La plantilla reconoce la importancia de haber sumado los tres puntos la pasada jornada ante el Somozas tras iniciar la liga con una derrota. Era importantísimo después de venir de la derrota de Santiago sacar los tres puntos, ganar aquí como fuese, fuese un resultado ajustado o más abultado, pero bueno, lo importante era sacar los tres puntos porque también hay que decir que ahora esta semana tenemos una salida difícil complicada contra una de las mejores plantillas de este grupo pero bueno, ya con tres puntos en el casillero y a intentar ir a ganar a Oviedo. Los jugadores albínegros conocen el potencial de la escuadra carballona pero confían en poder sumar algo en la visita al Carlos Tartiere. Sabemos del potencial de Oviedo, de la plantilla que tiene pero bueno, es lo que digo yo a un partido, a 90 minutos cualquier equipo le puede dar un susto a un plantel muy poderoso como es el de Oviedo y nosotros estamos convencidos de que podemos sacar algo positivo y a eso vamos. El partido entre el Real Oviedo y el Burgos se jugará el domingo a partir de las 5 de la tarde. En balonmano se le acumulan los problemas al Villa de Aranda de cara al debut liguero de este fin de semana. Para el partido ante el Granollers Jacobo Cuétara no podrá contar con uno de sus puntales en la defensa Markel Benza que sufrió una lesión de tobillo en el último amistoso de pretemporada. Además, otro de los pilares de la zaga ribereña Miquel Redondo tiene problemas en un dedo y es seria duda hasta última hora. El que sí que podrá estar a las órdenes del técnico ribereño será el serbio Nicolás Lásic que se incorpora hoy al trabajo. Y en la Vuelta ciclista a España la noticia más destacada es el abandono de Nairo Quintana. En cuanto a la etapa de hoy, la salida y llegada es en Logroño con un recorrido total de 166 kilómetros. La Vuelta ciclista a España se ha quedado sin uno de sus grandes favoritos. La carretera no ha sido justa, como en muchas ocasiones, con el ciclista Nairo Quintana. El colombiano llegó de líder a la jornada de descanso y dos días después abandonaba la carrera tras dos caídas consecutivas. La segunda, ayer, que le provocó una fractura de escápula de la que será operado en el día de hoy. Una baja más que insensible, teniendo en cuenta que en breve llegará el trífico montañoso Cantobrasturiano y se ofertaba como el gran animador. Por otro lado, la Vuelta 2014 nos está demostrando que el relevo generacional al ciclismo español sigue sin llegar. Si uno se sienta en Logroño, hoy, a ver el paso de los ciclistas, podría dudar si está en la Vuelta del 2012 o 2014. El recorrido es el mismo. Y los protagonistas de la lucha por la general también. Contador, Valverde y Purito Rodríguez. Con un front que ofrece muchas dudas y con la incursión de Urán, que habrá que ver cómo se desenvuelve en la alta montaña. La capital de La Rioja acoge la salida y final de la duodécima etapa de la Ronda Española. Una jornada diferente, compuesta por ocho vueltas a un circuito de 21 kilómetros, hasta completar los 166 que constituye la etapa. Una forma de disfrutar con el paso de los ciclistas en varias ocasiones. Jesús Rodríguez, asesor deportivo de la Vuelta de Ciclista España, analiza la etapa de hoy. Bueno, pues es una etapa, un circuito más o menos llano, entre se pasa en un pueblo y luego Logroño por Logroño. Y la verdad es que, bueno, siempre yo creo que hoy se permitirá una escapadita de 17 corredores, que al final se les cogerán. Y etapas yo creo que al sprint, ¿no? Hay muy poquitas etapas donde se puede jugar sprints y hoy va a ser una de ellas y no se la van a dejar escapar. Y para mí, pues un favorito es el del corredor del Giant, que yo creo que también hoy es favorito número uno para mí. Los sprinters están ante su última gran oportunidad de la semana. Bueno, habrá que ver, ¿no? A priori hay por lo menos dos sprinters fuertes, Devenkolf y Bonami. Sus equipos tienen que ser los que van a controlar la carrera, pero bueno, seguro que cada equipo defiende sus intereses, ¿no? El nuestro, bueno, se trata de que no se vaya a ningún grupo grande y bueno, tenemos a Jasper también que lo está haciendo bastante bien en los sprinters y bueno, jugaremos sus bazas. La bolata, salvo grandísima sorpresa, está cantada. De nuevo, Devenkolf contra Bonami. Frente a frente, a cara de perro. El espectáculo del sprint está servido. Tiempo ya para conocer la previsión meteorológica. ¡Disfruta de la libertad del verano! Nuevo Jeep Cherokee con cambio automático de 9 velocidades por 250 euros al mes. Descúbrelo en Jeep.es La imagen del Meteosat en el canal visible, que es el canal que nos permite ver todo tipo de nubes durante el día, nos mostraba abundante nubosidad en el nordeste, con formación de tormentas en Pirineos, tanto catalanes como aragoneses, y también nubosidad abundante en Galicia y Asturias, mientras en el centro y en el resto dominaban los cielos despejados. Y en el mapa previsto para mañana, vemos que la península está libre de isobaras, pero como las borrascas se sitúan justo al oeste de Portugal, mandándonos para mañana aire más cálido y nubes altas. Mañana vamos a tener sol, calor, ambiente veraniego, pero los cielos no van a estar tan despejados, ni tan claros, ni tan azules como hoy. Van a ir apareciendo, según avanza el día, nubes de tipo alto, esos cirros, que son nubes situadas a 5.000, 6.000 metros, y que enmarañan los cielos, pero no dejan precipitaciones. Esas nubes altas se presentarán tanto por el sureste de la provincia, como por el sur, según avanza la mañana. Las temperaturas en toda esta zona, de la mitad sur de la provincia, estarán sobre los 30 a 31 grados, las máximas y las mínimas, en torno a 14-15. Por el oeste de la provincia, también irán apareciendo dichas nubes altas, dichos cielos, según avanza el día, y las temperaturas en esta zona, tienden a subir ligeramente, con máximas sobre los 29 grados. También en Burgos Capital, mañana no tendremos el cielo tan despejado como hoy, lo tendremos enmarañado, con nubes altas, y con unas temperaturas que suben mañana un poquito, estarán sobre los 29-30 grados. Por el norte de la provincia, habrá alguna neblina, a primeras horas en el Valle del Ebro, y luego, también irán entrando nubes altas y nubes medias, que enmarañarán los cielos, y se presentarán sobre todo por la tarde. Y en las cercanías de la cordillera cantábrica, pueden surgir nubes de evolución, también al atardecer. El fin de semana, se presenta de temperaturas veraniegas, pero con nubes de evolución el sábado, y el domingo, por la tarde y por la noche, con tormentas que pueden ser moderadas. Y el lunes, también podríamos tener algún chubasco, al amanecer y primeras horas de la mañana. Así nos despedimos. Más noticias a las 9 con Rafa Rioja. Pasen una feliz tarde de jueves. Adiós. Más noticias a las 9 con Rafa Rioja.